Hola, muy buenas, soy Alberto Morcu, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy en este vídeo quiero enseñaros un poco el material que voy a llevar al primer trail de esta temporada, de la temporada de este año, que es el primer trail Cristo del Espíritu Santo, que es una aldea cerquita de Malagón, que pertenece a Malagón. Malagón, para quien no lo sepa, está en la provincia de Ciudad Real. Voy a correr la carrera corta, tiene dos modalidades, una carrera larga, que tiene salida a las 9 de la mañana, con 28 kilómetros y unos 1500 positivos, y la carrera corta, que es la que voy a hacer yo, con 16 kilómetros y unos 750 metros positivos. No es una carrera, entre comillas, dura por su desnivel, con 700 metros positivos, pero no es una carrera, entre comillas, dura, pero como podéis ver en el análisis que hago del track, aquí en este enlace, o en la descripción del vídeo también os dejo el enlace del análisis que hago, tiene casi todo el desnivel en dos subidas, en las cuales, la pendiente, digamos, el porcentaje de inclinación que tienen es considerable, con lo cual, me voy a llevar los bastones, y así también os enseño ahora como, como los suelo llevar colgados, ¿vale? Así que nada, os enseño material que voy a llevar normal de carrera, y el obligatorio que nos hace llevar la organización, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues os enseño primero, material obligatorio, tampoco es mucho, sería guantes, material obligatorio, gorra, el buff, y un chubasquero, que mi chubasquero que he llevado es un normalito, de, del decathlon, de la marca RENGY, ¿vale? Lo acero normal, abulta, ¿vale? Pero, es en teoría, la organización luego nos va a decir, en este caso lo más seguro, porque pone lluvias, que estas tres cosas, ¿vale? Sean obligatorias, lo que pasa que, por ejemplo, yo, si llueve, tanto si llueve como si hace sol, llevo la gorra, porque me la pongo, y la capucha, ¿vale? Esto en la visera me hace para que no me caiga, no me caiga el agua, y pues sujetar un poco más también la capucha, ¿vale? Entonces me llevaría las tres cosas. Esta la dejaríamos para el cuello, o guantes, guantes de chubasquero. Entonces, luego llevaría, mi balana de la Tractorismo, ¿vale? Y mi colega Angelillo, Tractorismo Runner, en este caso, Tractorismo Trail. No está haciendo mucho frío, pero bueno, por si acaso la llevaré en el coche, luego ya veré si me la pongo, que es una térmica, de la marca Kalenji, se queda ajustado, muy bien. Esto por aquí, camiseta de corremolinos, para que veáis el vídeo, y si alguno de los que veis el vídeo vais a correr la carrera, camiseta de corremolinos, de Joma, y por detrás, aunque lleváis la mochila, no se verá, pero bueno, con suegra, y morcu, ¿vale? Pantalón, que me gusta llevar este tipo de pantalones, con bolsillos, así puedes llevar a cojo, los clines, o la basura, según vas tomándote los geles, ahí pone que, perneras, recomendable, bueno, yo como uso, medias de compresión, ¿vale? En este caso, de Compre Sport, zapatillas, pues, va a ser suelo húmedo, mojado, y así le damos, probamos en carrera, realmente las Homa Olimpo, tenéis, os dejo aquí el enlace de la review, y la descripción del vídeo también, la review, ¿vale? Y que más, bueno, sales, las sales que me llevaré, va a tomarme una, por lo menos en la hora, hora de carrera, la mochila, de la marca Quechua, extend en 0,18, e igual, os dejo también el enlace de la review, aquí, podéis pinchar, o si no, en la descripción del vídeo, también os dejo, os dejo el enlace, ¿vale? Alimentación, alimentación va a ser muy básica, porque es una carrera de 16 kilómetros, os sabría decir lo que voy a tardar, 16, no sé, entre hora y media, hora 45, imagino, dos horas con mucho, no creo que llegara a dos horas, no creo que llegara a dos horas, entre hora y media, y de 45, pero bueno, no lo sé, la barrita me la tomaré antes de salir, media hora antes, ¿vale? Aparte del desayuno que haré, me haré el desayuno del bizcocho, igual, enlace aquí, y enlace en la descripción del vídeo, del bizcocho energético, ¿vale? y que me llevaré lo que me sobre, para que el compañero Antonio, y si a uno le apetece cuando terminemos, nos lo vamos a zampar, he dicho, barrita, media hora antes, dos geles, me llevo, que en teoría, usaré este que es el de cafeína, en teoría, más o menos a la hora de carrera, sí, hora de carrera, o cuando, subimos la primera, la voy a una bajada muy larga, y hacemos así una especie de V, para volver a encarar, ahí, si coincide con eso, o a la hora, me tomaré el de cafeína, este más o menos de emergencia, si veo que voy muy pegado, de energías, pues, otro gel, y bueno, poco más, este es mi material, la joma, media, pantalón, camiseta, no llevaré más abrigo, nada más que ese, este, porque tampoco, va a hacer mucho, mucho frío, para llevar más cosas, o sea, si voy a llevar el chubasquero, porque estará lloviendo, no me pongo la, no me pongo la térmica, y ya está, la banana, esto sí, siempre me gusta llevar en las orejas, para hacer más fresquito, de la tractorismo, la mochila, ay, se me olvidaba, los bastones, bastones que voy a llevar, estos bastones, ahora le falta alargar un tramo, ¿vale? hasta un metro veinte, me llevo estos bastones, porque, como veréis en el análisis del vídeo, prácticamente todo el desnivel está en dos subidas, en la que nos encontraremos porcentaje del treinta y tantos por ciento y tal, entonces para subir más rápido, sin cargar mucho las piernas y las lumbares, bastones que los llevo, los llevo así, a ver si se verá bien, lo llevo así con una cuerda, entre la mochila y esto, van botando, pero como iría cualquier bastón, los que van aquí atrás en las palas, también van botando, pero bueno, no me molesta mucho, es una manera rápida de quitar y poner, manera rápida, le quito y poner los bastones, y bueno, y poco más que contaros, tenéis el análisis del vídeo, de la carrera, si queréis echar un vistazo, alguno de vosotros que estéis viendo este vídeo la va a correr, este domingo, y el material obligatorio, lo tengo preparado, y poco más, así que nada, si tenéis alguna pregunta o comentario, ya sabéis en la descripción, o por las redes sociales, me escribís, que suelo contestar rápido, así que nada, sin más, me despido, y hasta el próximo vídeo, venga, un saludo, chao, y hasta el próximo vídeo, y hasta el próximo vídeo, y hasta el próximo vídeo, y hasta el próximo vídeo,